Hoy es una noche para conocer a los nuevos nominados de los Premios 40 Music Awards. A ver, a ver. Pero, ¿quién crees tú que no podría faltar en esa quiniela? Hombre, para mí y más ahora, ¿no? Pablo Alborán, que está a tope, a tope con Saturno y no vaya a ser. A ver qué tal, a ver si sí va a ser. Uno nunca sabe. Y bueno, Indomable es tu nuevo single y está teniendo una acogida tremenda, pero ¿cómo lo estás viviendo tú, esa buena recepción, esas buenas críticas? Pues estoy súper contenta, la verdad, porque siempre uno nos espera tantas cosas bonitas. En mi caso, Jolín, siempre es lo que uno quiere, pero cuando realmente llega la oportunidad y ves que la gente canta tu canción, que se siente identificada, que le encanta y que quiere más, imagínate cómo estoy, contentísima de esta segunda oportunidad. ¿Y para cuándo vamos a tener nuevo disco? ¿Cuáles son tus próximos planes? Pues estamos en ello, estamos preparándolo todo. Estamos ya a punto a punto de desvelar el segundo single y veremos a ver si a la gente le gusta tanto como Indomable. Pues muchísimas gracias y disfruta de la noche. Buenas noches.